El gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que tiene completa certeza de que logrará la unión y fortaleza del Partido de la Revolución Democrática para ganar la presidencia de la República en 2018. Al dirigirse a centenares de militantes y liderazgos del partido, en el marco de los trabajos del Congreso Nacional Extraordinario del PRD realizado en la Ciudad de México, Silvano Aureoles les convoca a fortalecer al partido, a pensar su unidad y a hacer alfilas por encima de las diferencias y posturas divergentes para hacer prevalecer la unidad. Si lo hacemos, estoy seguro de que en 2018, en el proceso electoral, el PRD ganará la presidencia de la República, señaló. El próximo gobernador de Michoacán aseguró que el PRD tiene mucho que hacer y de nosotros depende la posibilidad de construir esa alternativa que sea atractiva para la mayoría de los mexicanos, pero sobre todo para el bien del país. Silvano reiteró que parte fundamental en su triunfo el pasado 7 de junio fue la unidad de todas las corrientes del partido en el Estado. En otro sentido, Aureoles Conejo afirmó que para la tarea que le encomendaron los michoacanos va a necesitar la ayuda de todos, pero sobre todo de las compañeras mujeres. Por ello abundó que en el Estado se creará un órgano constitucional autónomo encargado de crear políticas de género. Para finalizar en el tema de los jóvenes, el gobernador electo señaló que implementará el concepto de gabinete joven que habrá de acompañarlo en el gobierno a partir del 1 de octubre.